Vamos, el tipo de ganado que vamos a presentar en esta oportunidad Y su ganado jugando Representando a los matapollos Tacancito Y el pucón Y ahí va el trombo a reparar Efecto de ganado Ahí tenemos Cuidado, Cristina No se van a convertir en el pucón Este gran Ahí tenemos Cuidado Cuidado por el televisor Tenerle un aplauso Si están liando Piden ellos para arriba Un aplauso De los cuatro Todos los que ya empezaron a echarse su cervecita también Dicen que el petrofleto te regaló la cerveza no es conmigo Ese es casi tu hermano Pero el petrofleto te regaló la caja de cerveza Ni es conmigo ni es hermano No quiere ser estudiado o se quiere quitar la mujer Tenga cuidado Salud para los que ya empezaron a echarse su cervecita No No Que existe el típico bono Que existe el típico bono cuando llegan a casa Le dice la mujer Que el otro ¿Qué le dice la mujer? Le me acabo de ver porque me regreso Le dice la mujer Si no Que no se cansar de tomar Que no se cansar de tomar Aloperación No No